Y en otras noticias, tras finalizar las audiencias concentradas, un juez de garantías decidió enviar a la cárcel al rapero acusado de homicidio de Iván Camilo Castellanos en el Centro Comercial Panamá. Este joven se declaró inocente de los delitos imputados. A esta hora más detalles del caso con Eduard Pinilla. Hola compañera, buenas tardes. Yercei Tamilla se encuentra en este momento en la cárcel modelo de Bucaramanga. Un juez con función de control de garantías decidió que es un peligro para la sociedad. En la cárcel modelo de Bucaramanga quedó recluido desde ayer Yercei Tamilla, luego que el juez con función de control de garantías decidiera imponerle medidas de aseguramiento con detención intramural. Sumados los tres, daría más de 50 años de prisión. Pero en este caso, la defensa y la fiscalía harían un preacuerdo para establecer un grado de complicidad y podría quedar la pena hasta en la mitad de la pena. En la audiencia, el rapero no se allanó a los cargos imputados, a pesar de haber sostenido días atrás, a través de un video, la autoría en los hechos ocurridos el pasado 4 de junio, cuando fue asesinado Iván Camilo Castellanos, de 22 años, en el interior del centro comercial. Para la familia de Camilo, la decisión judicial les satisface y esperan que la justicia le imponga la pena que corresponde por la comisión de los delitos imputados. Nos toca resignarnos a que Camilo ya no va a estar, pues que se está haciendo justicia, sí, al hombre ya estar detenido, se está haciendo justicia, y eso, pues, dijo, no calma la pena, pero que al menos no va a quedar impune el asesinato de Camilo. Sin embargo, para la familia Castellanos, se queda incertidumbre sobre la actuación de Angélica, quien presuntamente sostenía relación con Camilo y al mismo tiempo con Jersey también. Lo que analiza era que estaba un tiempo con uno, un tiempo con otro. Lo que yo tenía entendido, ella llevaba ya 20 días viviendo estable con Camilo. El muchacho reclama que es su esposa. Entonces, pues, todo eso se debe ir esclareciendo. Nosotros tenemos muchas dudas todavía. Las autoridades buscan al hombre que acompañó a Jersey Tamía al centro comercial el día del homicidio de Camilo. A este hombre, la justicia le sigue otros procesos, entre ellos por violencia intrafamiliar. Información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes al centro de estudios. Buenas tardes.